Este paradigma que es esta pesca que nos está a todos atacando por igual, que nos ha cambiado la vida a todos de una tremenda manera. Y bueno, para aquellos que vivíamos y nos daba la vida la posibilidad, es disfrutar de una actividad como la que hacíamos nosotros, ¿no es cierto?, de las caballatas, también ha sido trastocada. Y bueno, es como que uno siente de a poco que va pasando a ser un recuerdo de lo que hacíamos, de la posibilidad hermosa que nos daba la vida, de la aventura del camino, de la libertad, de la naturaleza, de valorar la naturaleza tan desvalorizada. Por ahí uno piensa también, tanto hemos maltratado a la naturaleza, que se nos vuelve en contra. Y así estamos, ¿no? Sí, usted me decía que realmente también este año había como una intención, por su parte al menos, de decir, bueno, ya tengo un ciclo cumplido, ¿no?, con las cabalgatas. En un momento también muy particular de subida en el cual le habían aconsejado no subir más, no montar más un caballo, y sin embargo usted lo siguió haciendo por varios años más. ¿Cuántos? ¿Cuántos calendarios marcados con la agrupación visitando Reducción? Yo siempre estaré, siempre me había propuesto desde hace muchos años, yo calculando, siendo joven, ¿no?, ya teniendo 50, 40 y tanto, me agradecí a Dios porque estoy creciendo, muy presente. Me daba la posibilidad de hacerlo 20 años, y lo hice, el año pasado se cumplieron los 20 años, y bueno, yo les venía diciendo a los muchachos, que yo llego a los 20 años, y muchachos, es el punto final. Y aparte también año a los 20 años que hicieron cuestiones que era para mí un agradecimiento poder llegar al Cristo de la Buena Muerte a agradecer. Como así también hubo mucha gente que me acompañó en el camino, que también lo hacía como promesante, aparte de gustarle, de hecho, la actividad del caballo, de la caballata, de la aventura del camino, como siempre nos decíamos entre nosotros. Pero bueno, inclusive yo cuando me estaba medio un poco despidiendo el año pasado, y este año también a través de... Yo siempre digo que tenemos que agradecer, pero no solamente a la gente de Levalle, que nos lo permitió, nos acompañó, y por tema de los chicos, porque mucho tiempo, vos sabes bien, todo el mundo conoce que en mucha gente, había muchos chicos chicos, que intentábamos también fomentar la actividad del caballo, porque es una descarga del caballo, y entre el ser humano y el caballo siempre hay una... Por eso está muy bien lo de la equinoterapia. Porque algunos dicen que la equinoterapia es para... No, no, es para algunos... No, no, es para todos. Todos los niños que tienen una relación con un animal, desde un perro, un gato, y ni hablaron del caballo, es tremenda la serenidad que le devuelve el animal, y es mutuo, la descarga es mutua. Entonces, bueno, siempre veníamos tratando de, todos los años, de llegar a hacer que, inclusive que hasta los chicos pudieran venir, y se hicieron distintas actividades. Este año, que yo ya había dicho, venía de pasar, esto ya para mí ha llegado a la postimedia. Pero bueno, nos faltaba el que decía, che, pero ¿cómo lo vamos a salir a agradecerle a lo que sea? Hagamos una mano, tenemos que agradecer un montón de cosas, gente de Aérea María, gente de Monstros Gauchos, gente de las asequias, que más de una vez hemos tenido algún problema en el camino, y esa gente siempre estuvo, siempre estuvo presente. Ya hay productores que desde aquí a reducción, le dejaban dicho a lo mejor al puestero, si pasan los muchachos de la lengua, los muchachos de la valle, atenderlos, que pasen, que no tengan la caballana en la calle, hacerlos entrar adentro del lote tal, sacar rollo de la punta, sacar alguna bolsa de maíz de allá o de acá. Entonces, surgió, había surgido, ¿va? La posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer una más. Lo que sí yo le decía a los muchachos, porque ya los chicos, los chicos que tenían que decir, quedaban muy pulpos últimamente, y entonces yo le decía, porque yo siempre había propuesto y había fomentado, dice, una rifa, una apoyada. Y ya el año pasado, como éramos tan pocos, y este año, todavía estaba la posibilidad de ir 5 o 6, pero yo les decía a los 5 o 6 que ya eran mayores, que no eran chicos. Muchachos, yo siempre fomenté el hacer un evento, como una apoyada, una rifa, y me trataban los chicos, porque yo sé que para una familia, y por lo general, para como digo, porque eran muchos, los chicos que eran hijos de familia de trabajadoras. Había, sí, había que salir a pedir una ayuda. Pero este año ya no era así. Entonces yo, este año no, ¿eh? Y que alguien dice, vamos, somos 5, ¿cuánto vale por 5? Son 6 días. Calculemos, hagamos un cálculo, yo hasta el mes pasado tení mi cálculo de 3.000 a 4.000 pesos. Hoy creo que me quedo corto, hablando con algunos muchachos. Y si las cosas han cambiado y mucho. Acá, mira, 4.000 pesos para dos comidas por día, en 6 días, son 12 comidas. Más, hoy, vos viste que se ha sumado ya hace dos años, tres, cada vez vienen apreciando más con el tema de la caballada. Por supuesto, el tema de la anemia equina, ¿no? La anemia y la gripe equina, eran otras vacunas y eso se suma a la hora de los costos y ni hablar en el total del viaje. Siempre está la madre y el padre que cuando sale el hijo, le gusta que su hijo salga con una, llegue a la hora de entrar a la reducción con una camisa más o menos, con un pantanocito, una bombacita más o menos, una alpagacita nueva. Y eso todo hizo vale. Y claro, como mencionan algunos padres, y yo tengo otros chicos también en la casa. Y se lo lian los padres, en algunos casos, porque su hijo no podía viajar, pero era porque tenía un problema en la casa, había que distribuir lo que entraba entre todos, no solamente para alguno. Exactamente. Esto es algo que cada vez se ve más, ¿no? Pero una última pregunta, una última pregunta que nos queda como una duda y realmente nos está usted marcando una etapa de nostalgia, si se quiere. ¿Cuál va a ser el futuro, entonces, de las cabalgatas, teniendo en cuenta de que, bueno, este año está prácticamente perdido con todo lo que tiene que ver con la pandemia, con todo lo que tiene que ver con el aislamiento social, pero también con las comisiones económicas y con todo el control que hay en la caballada? ¿Qué va a pasar con las poquitas agrupaciones cabalgateras que hay en el país? Han quedado muy pocas, esto hay que decirlo. Y entre ellas nosotros teníamos el orgullo de tener una aquí en General de Valle. ¿Cuál va a ser el futuro de La Legua? ¿Y cuál cree usted que va a ser el futuro de otras agrupaciones a lo largo de nuestra república? Yo quiero decir que, inclusive, en esto va la contestación a Valentín, que hay un chico que, siempre nos llamamos por tres, bueno, Gordo dijiste que iba muy asado, Gordo dijiste que iba muy al otro lado. Yo quiero decirles que yo, las salidas locales las vamos a hacer. No somos, no seremos tantos, pero vamos a seguir compartiendo un galope, un trope, un trope, hasta el diamante, a los lugares habituales nuestros, diamante o la perla, algún establecimiento. Seguro que vamos a hacer. Por eso, chicos que tienen la pasión y siempre están ahí, al frío, para decirme, che, ¿cuándo salimos? Che, ¿cuándo vamos? Últimamente, por supuesto, por todo el tipo de cosas y otras que se van sumando en cada uno de nosotros, así que por ahí no podamos salir. Pero sí, la vamos a hacer, alguna salidita, con todo esto. Con amane temporal, como dice el paisano, vamos a hacerlo para los chicos. Alguna salida, no sea de Rebamba, o cautiva, la vamos a hacer esas cabalgatas ahí, al tope, un trope, un galope corto. Pero nada más. Es más, es bueno, a mí me han invitado y me siguen invitando y me han invitado de vuelta ahora, me hace mucho. Che, espera, cambio, tengo una salida X, la gente, la muchachada de Jovita, muchachada, digo, son meteados como yo, que tiene ese, espíritu terrible del camino y el trote de un caballo. La gente está hecho raro, la gente está de Jovita. Pero bueno, no, 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 en este caso, me voy a parar, porque, aparte uno del mismo, debe tratar de ser el ejemplo para otros que por ahí quieren salirse de la situación que estamos viviendo y hay que respetar, hay que respetar desde el mensaje. En este caso, desde el presidente, pasando por el gobernador, siguiendo por el intendente. En mi caso, sería extemporáneo salirme de lo que nos indican para tratar de que esta pandemia termine de la mejor manera. Entonces, en el caso mío, yo voy a hacer lo que se me dicta, porque creo que es para el bien de todos, ¿no? para tratar de romper con lo que nos viene dictando. Así que yo apoyo totalmente de que hay que cumplir lo que se nos indica y seguir el ejemplo, ¿no? Después veremos, pero que vamos a salir cuando esto era maíz para hacer alguna local, una salinita, ¿no? Viste que hasta los desfiles se han ido perdiendo, precisamente por el tema de los caballos. Vamos a seguir porque amamos, amamos, amamos a toda la vida. Hace 20 años que voy a reducir, pero debe ser por lo menos 30 años que nos venimos participando de desfiles, de jugos de rienda, todo nos ha ido llegando de acuerdo a cómo la vida nos ha ido tratando y el cuerpo ha podido aguantar también. Tengo, gracias a Dios, me estoy dando para que me cargan los que en este momento tienen caballos, porque, claro, yo tengo 60 y casi 75 años, un caballo de 10 años y otro de 6 o de 4 y, bueno, pero bueno, en la vida es así, uno por ahí se conforma con tenerlo en el patio, con sacarlo a comer a la vereda enfrente y, bueno, nada más. Más allá de que te digo más, hay gente de otros caballos que sin términos, pero en el sitio de los caballos saben que no los tengo acá, allá tenés, me ha de usarlo el caballo, aquí, acá, acá, hace cuenta que soy yo, hace cuenta que es tuyo el caballo. Pero bueno, no me quedo, tanto a ser un ejemplo, ¿no? No queremos quitarle más tiempo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros como siempre, estar dispuesto para hablar con este medio y en lo que seamos útiles aquí estamos también, ¿eh? Muchísimas gracias. y adiós rogando de que esto pase pronto y que en el valle sigamos como hasta ahora sin tener enojada nunca un caso. Eso no significa que si lo llega a ver tengamos que hacerle un lado a la familia o a él se le toque, porque le puede tocar cualquiera. por eso hay que tratar de no levantar en relación a estos falsos testimonios apoyo en esto al intendente de lo que dijo días pasados que no hay que levantar polvadera donde no la hay y agradecer a Dios que estamos bien.